Toda comparsa la única de niños, llegó la pequeña cartera de niños, llegó. Los judías serán los mejores, porque serán los únicos que queden entonces, porque no se buscan a más directores. Y así, esos niños que están en el colegio, podrán ser canteráicos como nosotros, cantar y jugar como lo hacemos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos a ver que está allá! ¡Pasa! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver que está allá! ¡Vámonos a ver que está allá! ¡Vámonos a ver que está allá! ¡Vámonos a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!